¿Cómo estás? Hola, Anoche. ¿Bien? ¿Y tú? Bien. La primera pregunta prácticamente es la misma que le hago a todos los invitados que han estado acá con nosotros. En tu caso, creo que la respuesta va a ser relativamente sencilla. Ok. ¿Cómo le explicarías a un niño de cinco años lo que haces para vivir? ¡Uh! ¡Qué padre, qué padre! Pues yo le diría que hago dibujos e historias para contarle a mucha gente. A eso te dedicas. Fin. Crear historias a través de dibujos. Adriana, ¿eres diseñadora de profesión? Me gustaría saber cuál fue, si recuerdas, cuál fue el primer contacto que tuviste con el diseño en algún punto de tu vida cuando estabas chiquita. ¿Cómo conociste el mundo del diseño? Creo que eso está padre porque a lo largo de mi vida como que he tenido muchos encuentros con el diseño. Como que el diseño siempre ha estado ahí. Entonces, digo, hay una anécdota muy sonada en la familia, ¿no? De que nos íbamos a cambiar de casa porque, pues, como sabes, yo soy de Ciudad de México. Nos íbamos a ir de México a Chihuahua o algo así. No sé si después mi mamá haga cambios a esta historia, pero... Pero básicamente dejé en la pared pintado como un trenecito. Y ya cuando sacamos los muebles y todo, dicen mis papás que mi abuelito entró al cuarto, que era mío, y vio el trenecito y estaba llore y llore porque se acordaba de mí y cosas así. Entonces, como que desde siempre me ha gustado rayar cosas. O sea, independientemente de si lo llamamos ilustración o dibujo o de qué tipo, ¿no? Bueno, siempre me ha gustado como intervenir las cosas con rayones. Ok. Esa es una, pero hace poco... Más o menos, en esta primera experiencia, ¿cuántos años tenías? O sea, cuando se estaban viniendo para acá y... Pues como uno. Ah, ok. Sí. Bien. Creo que sí. No estoy muy segura porque haz de cuenta que en ese entonces nos venimos cuando yo tenía un año y luego regresamos a México un rato y luego otra vez a Chihuahua. Entonces, digamos que pudo haber sido cuando tenía un año o cuando tenía como cinco, pero nada más. No más. Sí. ¿Y la segunda experiencia que me ibas a contar? Ah, esta creo que es más cercana al diseño gráfico. Ok. Porque es muy chistoso y muy específico. Cuando estaba chiquita, pues obviamente habían momentos en los que mis papás nos llevaban a pasear, ¿no? Y típico que aquí en Chihuahua íbamos a las agencias de carros nomás a ver, así de a ver los carros. Y en vez de que a mí me llamara la atención ver los carros, yo lo que hacía era que me iba al... Como al mostrador donde tenían todos los panfletos de nuevo, Jetta, fulanito o cosas así. Y agarraba los folletos y era como, mira qué bonito papel. O de que este tiene como un acabado o que solo el carro brilla y todo lo demás. No, ¿cómo lo hicieron? Y entonces me los llevaba y tenía así colección en mi cuarto. De que colección de panfletitos de carros o de acabados o cosas así. Porque pues genuinamente me gustaba el... Digamos, cómo imprimían cosas diferentes, ¿no? No solo ver que una revista o un libro, sino cuestión editorial, ¿no? Cómo ponían acabados, efectos o qué color le ponían o cómo hicieron que esto se vea mate y esto no, así. Digo, una cosa como bien comentas es hablar del diseño gráfico y otra cosa es hablar de la ilustración. La ilustración, en algún punto de tu vida empezaste a descubrir que eras buena para ello. ¿Eras mala al inicio? ¿Te fuiste haciendo? ¿Cómo fue ese proceso? Supongo que todavía durante una etapa muy temprana. Pues ahí es curioso porque yo realmente no conocía nada de diseño gráfico como tal. Hasta que no entré, perdón, a la carrera. Porque pues para mí, digamos que ni siquiera existía como en mi imaginario mental que había una carrera que era diseño gráfico y que hacías logos y todas estas cosas. Entonces cuando apenas entré yo a la carrera, pues... Pero ya dibujabas, ¿no? Desde antes de la carrera. Sí, sí. Y te gustaba. Sí, dibujar sí. ¿Y ya te identificabas como alguien que lo hacía bien en tu familia? ¿Te decían que eras la de los dibujos? ¿Que eras la que era buena para eso? Sí, eso sí, desde la primaria más o menos. Siempre era yo la niña de los dibujos, ¿no? Así como la morra de los marcadores. Pero yo era la que hacía cómics de todos los amigos o... ¿Ya desde la primaria hacías cómics? Ajá, sí. De hecho había un cómicsito que yo hacía literal con hojas de máquina así grapadas. Ok. Que eran como las aventurillas de mi grupo de amigos y yo. ¿Y lo vendías? No. Digo, es que yo no era tanto negociante, Nacho. Pero haz de cuenta que hacía dibujitos y digamos cada semana hacía uno diferente, lo grapaba y todo. Luego me acuerdo que obviamente la portada, pues como mucha gente le iba a tocar, lo forraba con contact. Ok. Y luego ya de que, oigan, hay nuevo cómic. Y luego se los pasaba así en el salón y todos lo traían así que yo lo traigo. ¿No tienes ninguno de estos? Tengo, pero me da cringe. ¿Por qué? Honestamente, está muy feo. Y luego son puras estupideces. O sea, son de que a Mónica le gusta Irving, pero Irving no lo sabe y lo... Así. Plot twist. Sí. ¿Y Mónica e Irving casados ahorita? No, creo que son primos. Ok. No sé, no sé. Bueno, estamos en Chihuahua, no en Monterrey. ¿Qué te lleva a estudiar diseño? Bueno, ¿empiezas a investigar, supongo, carreras afines a lo que a ti te gustaba o qué te lleva a querer estudiar diseño? Ahí fue una cuestión medio fortuita, la verdad. Porque no sé si hacemos pausa o no. No, no, no. Ok. Sí, no te preocupes, hace falta que leo, es un fantasma. Ok. Este, fue un poquito fortuito porque yo no sabía qué quería estudiar. O sea, en mi mente yo lo que quería era irme a Canadá a estudiar animación, por ejemplo. Ok. Y trabajar para Disney, para Pixar y todo esto. Porque es realmente como a lo que uno aspira, ¿no? Si te gusta dibujar o cosas así, te vas a lo grande. Entonces, yo terminé en ISAD estudiando diseño porque se dio. O sea, mis papás tenían la oportunidad de que me ofrecieran una beca ahí en el ISAD y mi hermana estaba estudiando ahí. Ok. Entonces dijimos, bueno, pues a ver, a ver qué tal el diseño gráfico, ¿no? Porque siempre, nunca falta de, ah, dibujas, diseño gráfico. Sí. Sí, pero no. Sí, pero no. O sea, yo creo que ese es un error, ¿no? Que te dicen que si dibujas luego, luego vas a diseño gráfico. Se me hace que es cerrarte mucho ese abanico de posibilidades. Pero sí lo puedes explotar después, cosa que yo hice. Entonces, ahí fue. ¿Disfrutaste la carrera, todo ese proceso de estudiar la carrera de diseño, entendiendo que tu pasión era el dibujo, la ilustración? Sí, porque a pesar de que me gusta mucho la ilustración, también el diseño gráfico se ganó un lugar en mi corazoncito. En tu corazón. Entonces sí me gusta, disfruto mucho. Nada menos ayer estaba haciendo un branding y era como, ah, cómo me gusta hacer branding. Y estaba yo así gozando todo el proceso. Pero sí es muy diferente. O sea, en mi mente yo lo veo como ilustración es una cosa y digamos branding o diseño gráfico, identidades corporativas y todo es como aparte. ¿Cómo fue tu transición ya una vez acabada la universidad al mundo profesional? En folclore. Pero cómo fue ese proceso, salir de la escuela? Si no me lo recuerdo, o sea, todavía estabas en la escuela, ¿no? Cuando nosotros te invitamos a estar acá con nosotros. Sí, yo estaba en el último semestre. Bueno, empezando mi último semestre de la carrera. Y pues obviamente, como sabes, Germán era mi profe. Tu profe. Y él me dijo, oye, necesitamos gente en folclore, no quieres venir, este, apoyarnos. Me acuerdo hace poco estaba como borrando e-mails. Ok. Y tenía un mail de Germán que decía de que, algo así como, por tu ayuda esta semana, ¿no? Mi primera semana trabajando en folclore. Ok. Y me decía, te deposité un bono. Y luego, entre paréntesis, tortibono. Y me dio mucha risa. Pero sí, o sea, empecé todavía siendo estudiante. Empecé a trabajar poquito, o sea, como aprendiz, digamos, de intentar aplicar algunas cosas que había visto en la carrera, ya con un cliente real, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo mucho de las primeras cosas, una marca de botanas, ¿te acuerdas? Sí, ¿cómo no? Sí. Eso fue de lo primerito. Y eran pues cositas, ¿no? Que un banner para Facebook o cositas así. Que apenas Facebook estaba en los primeros momentos, pues, o años. ¿Crees que vale la pena estar estudiando y trabajar? O sea, ¿le sumó a tu desarrollo o da lo mismo esperarse a graduarse y luego explorar temas profesionales? Yo creo que, en mi opinión, es bueno si empiezas con algo sencillo, ¿no? Porque justamente te vas haciendo a la idea de cómo funciona lo que estás viendo en la escuela, pero ya aplicado al mundo real, ¿no? Es muy diferente realmente estar haciendo un proyecto en la escuela que lo haces como tú quieres, con los colores que tú quieras. O sea, realmente en la escuela las limitantes son muy poquitas y no te topas con tantas paredes como cuando ya empiezas a convivir con otro ser humano, ¿no? Que te está pidiendo algo, que hay dinero implicado, etc. Entonces, yo diría que a mí me ayudó porque pude conocer cómo era el proceso, ¿no? Tanto un proceso de mí para mí, que era lo escolar, como un proceso ya para una persona o una empresa. Ok. Yo diría. Como justo lo comentabas, ¿no? Durante la carrera por acá te vienes un rato a trabajar con nosotros mientras estabas estudiando la carrera y ya te empiezas a topar con los clientes. Empiezas a topar con personas del otro lado que te dicen si me gusta, no me gusta, quítale, ponle, etc. ¿Cómo lidias tú hoy en día con las críticas, con de pronto cuando la gente habla bien o mal de tu trabajo? Y cómo ese cómo lidias hoy se ha venido transformando, ¿no? Desde aquellos primeros tiempos, momentos, porque si no mal recuerdo, a mí me tocó conocerte como invitado en una de tus clases donde Germán, que para los que no nos conocen, Germán era socio de acá de Folklore y Germán, como tu profe, te estaba mugroseando, ¿no? Un proyecto escolar. Sí, destrozó mi tarea que hice con tanto cariño. Pero ¿cómo es lidiar, pues, con esas críticas de pronto al trabajo de un creativo? Yo creo que la crítica a tu propio trabajo también es algo que tienes que aprender a separar de ti porque si de repente alguien te dice, oye, tu logo no me gusta o no funciona, no tienen tanto que ver contigo como persona, sino con tal vez los valores de la empresa para la que estás trabajando o no sé. Al principio sí duele que te digan, que te rechacen, ¿no? Porque te lo tomas muy personal. Pero sí es importante como creativo que uno aprenda a separar qué soy yo y qué es mi trabajo, ¿no? Yo diría. Y a mí en mis inicios también creo que vale la pena mencionar que digamos que en la escuela me inculcaron el hecho de que un logo o un branding era para otra persona. Ok. Pero por ejemplo con mis dibujos, ahí sí es como chin porque al momento de ilustrar, pues yo estoy poniendo, no sé, mis personajes, mis vivencias, ¿sabes? Hasta, no sé, yo dibujada, por ejemplo. Claro. Entonces ahí sí se vuelve un poquito más difícil separar la crítica, ¿no? Que gracias a Jesus no me han llegado como mucho hate ni nada de eso, pero sí, por ejemplo, cuando alguien hace un comentario no muy agradable, pues sí es como ¡ay, chin! Duele. Sí, sí duele. Y digo, yo tengo una anécdota muy específica también. Digo, yo creo que con el tiempo uno va aprendiendo, ¿no? A hacer alguna especie de concha, vamos a decirlo así, a la crítica. El callo. Aprendes, sí, haces callo. Aprendes también a entender, a distinguir que, como bien lo comentas, no es al proyecto, a lo que estás mostrando, no a ti, no a la persona, pero sí es difícil, sobre todo al principio. En mi caso, me acuerdo una vez que nos tocó a nosotros un proyecto muy particular con un cliente, que la verdad es que creo yo, a la fecha sigo creyendo que el cliente tenía algún tipo de problema. Ok. Porque sí, me acuerdo muy bien haber estado en una reunión con Germán, presentarle al cliente y fácil 40 minutos, 60 minutos de la persona hablando pestes del proyecto, de nosotros, del trabajo. O sea, no sé por qué no nos levantamos y nos fuimos, ¿no? En ese momento, pero justo me acuerdo que salimos de esa reunión destruidos, sin ganas de volver y me acuerdo que llegamos por un montado, por un taco y taco diario. Literal, no lo comimos así uno frente al otro viéndonos sin decir una sola palabra. Ahora no salimos destruidos mentalmente, ¿no? Que ya con el tiempo, pues tú también aprendes como creativo a darte tu lugar, ¿no? Hasta cierto punto y a entender que también tu trabajo vale y que de alguna u otra manera si te están buscando, pues es por algo, ¿no? Sí, y creo que también ahí es importante saber que no puedes tener como la misma relación con todas las personas, ¿no? Claro. Por ejemplo, hay gente con la que luego, luego en una relación de cliente, ¿no? Luego, luego haces clic con ellos, estamos en el mismo canal, les gustan las mismas cosas o tal vez entiendes mucho mejor su proyecto, pero también hay veces, y te lo digo por todos los años que estuvimos en branding, este, habían clientes que llegaban, te platicaban su proyecto y tú notabas que estaban como muy apasionados por lo que hacían y que estaban buscando una solución creativa, pero como que no había esa sinergia, esa conexión con la otra persona y yo creo que es muy importante. Igual iba a salir ahí un comentario medio codependiente de mi parte, pero a veces yo lo veo como si fuera un matrimonio, ¿no? De que, ok, voy a estar trabajando seis meses para ti y el logotipo o la imagen que va a salir, pues literal va a ser nuestro hijo, porque yo voy a poner mi parte, tú vas a poner tu parte y pues hay que llevarlo de la manera más en paz posible, ¿no? No sé, a veces lo siento un poco así, ¿no? Sí, es justo como lo comentas, es como tener una, digo, es que al final, yo creo que con el paso del tiempo vas entendiendo que en general muchos de los servicios creativos se trata o tienen que ver con tratar con las personas, ¿no? Entonces, al tratar con las personas tienes que entender, tienes que tener la capacidad de entender, pues, sus valores, las cosas que los motivan, las cosas que los mueven para a partir de ahí construir. Obviamente está tu criterio profesional y tu criterio técnico, pero al final del día son personas las que están del otro lado, ¿no? Y si de chicos ellos tuvieron alguna fobia al color rojo, pues por más que tú les quieras recomendar el color rojo, no creo que vaya a llegar a ningún buen lugar esa relación. Sí, y otra cosa que también es bien importante es igual y desprenderte un poquito de tu ego, ¿no? Porque muchas veces tú dices, no, es que esto es lo que les va a ayudar más o esto es lo que a mí se me puso que es lo mejor. Este, pero tú vas a hacer el trabajo, lo vas a entregar, te van a pagar y tal vez lo metas en tu portafolio, pero ya no lo vas a volver a ver. Y en cambio esa persona, pues, va a estar, no sé, 10, 15 años usando ese logo, ¿sabes? Entonces, yo creo que hay un balance, ¿no? Hay que buscar. En qué momento uno decide renunciar a ese balance, renunciar al criterio profesional y al yo sé lo que el cliente necesita y brincamos la línea a vamos a darle al cliente lo que quiere. ¡Chin! ¿Cómo defines o en qué momento se cruza esa línea en la que ya hay que cerrar el proyecto, no? Y por más vueltas que le des, ¿no es el cliente o no era el cliente? No sé, es que obviamente todos los clientes... Todos hemos estado ahí. Sí, pero todos los clientes son muy diferentes, ¿no? Habrá alguno que como que sí de poquito su brazo torcer y puedas como dialogarlo y decir, oye, sé que tal vez tú prefieres amarillo, pero te sugiero naranja, ¿sabes? Y ellos mismos están abiertos a esas opiniones. Hay gente que de plano, y me tocó, no están abiertos a que tú sugieras ninguna cosa. Entonces, ahí yo creo que también entra un poco tu criterio de, ¿vale la pena trabajar con esta persona? O te toca ser como el adulto responsable, ¿no? Y decir, creo que esto no está funcionando. Muchas gracias. Aquí está tu anticipo, ¿sabes? Porque puede pasar. Me voy. Entonces, no sé. Yo digo que sí hay que como medirlo, ¿no? Si volvemos a la analogía de que es una especie de relación, pues ver si esa persona te conviene o no. Adriana, ya comentabas ahorita que empezaste a trabajar acá con nosotros justo antes de salir de la universidad. Y en específico estuviste ayudándonos en temas de branding, en temas de construcción de marcas. Que en aquellos años pues hacíamos de todo un poco, ¿no? Y jugábamos, hacíamos mucho branding, pero hacíamos de todo un poco, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera todos jugábamos, ¿no? En muchas áreas dentro de folclore, dentro de la agencia. Pero, ¿cómo fueron esos encuentros ya profesionalmente dentro acá de la agencia con el branding? Porque entiendo, y ya lo comentabas ahorita, ¿no? Que el branding también de alguna u otra manera se volvió una de tus áreas de interés, una de tus áreas fuertes, profesionales. ¿Cómo fue encontrar ese mundo del branding? Porque, de nuevo, no es lo mismo ser diseñador a ser diseñador de branding, ¿no? Sí, es que yo creo que es un paraguas, ¿no? El llamarte diseñador. Porque dentro están infinidad de posibilidades que puedes hacer. El branding... Es muy buena tu pregunta porque no estoy muy segura por qué me gusta si es tan diferente de la ilustración. Un día llegué a una conclusión de que el branding es un poco lo mismo que hago con contar historias. Ok. Porque realmente estás inventando un personaje y estás intentando contar la historia de ese personaje, ¿no? En un, digamos, en un cómic o en una narrativa visual. Pero al final del día el branding también podría contar como una especie de narrativa visual, ¿no? Porque estás intentando poner toda la personalidad de un negocio o de algún proyecto en algo visual y que ese algo te comunique una historia o te comunique, no sé, una idea, un estilo de vida, por ejemplo, incluso. Entonces diría que ahí es donde los junto un poquito, ¿no? Es a final de cuentas crear una personalidad y una historia para contar. Me gustaría hablar de Parallet y me gustaría ubicarlo en este espacio-tiempo del cual estamos platicando. Parallet, ¿en qué momento nace? ¿En qué momento lo descubres? ¿Y cómo fue que alternaste, vamos a decirlo así, el mundo profesional en el cual estabas enfocada en temas de branding con tu pasión que era la ilustración o en este caso los cómics o Parallet? Sí, a ver. Disclaimer. De los creadores de Parallet hay un nuevo cómic que se llama Frostbond, se los recomiendo. Ahorita vamos a hablar de eso también. Muy bien, muy bien. Pues mira, Parallet en realidad es como una historia colaborativa que teníamos Karin y yo desde el 2008, más o menos. Una cosa así ancestral. Y un día se nos ocurrió, oye, ¿por qué no lo compartimos en forma, no? Hacemos un cómic, lo publicamos en internet y vemos qué hacemos. Empezó así como los primeros pasitos en intentar darte a conocer, compramos un dominio, hicimos una página web ahí medio no tan chida y empezamos a subir capítulos semanales. Entonces, esto fue cuando, de hecho fue un poquito después de entrar a trabajar a Folklore, fue en el 2012, si no mal recuerdo, que lo empezamos a publicar online. Y resultó que una persona lo compartió y de ahí empezó a llegar como flujo a la página web, perdón, y de que fans y dibujos y otras cosas. Entonces, no era, digamos, un proyecto profesional, era para pasar el tiempo, para divertirnos y todo. Pero poco a poco sí se fue convirtiendo en algo un poquito más serio y que nos dio las pautas como para decir, oye, aquí también puede haber pues algo más, ¿cómo se dirá? Aquí puede haber como un ingreso. Algo más serio. Ajá, algo más serio, un ingreso monetario incluso. Y realmente no lo esperábamos, ¿eh? Una vez nos pasó que, así por internet, ¿no? Nos invitan a un evento de cómics y cosas así en Monterrey. Fuimos, este, mandamos a hacer unas bolsitas de colores. No sé si te di una en su momento. Mandamos a hacer unas bolsitas. Ay, perdón. Mandamos a hacer unas bolsitas y mandamos a hacer unos postercillos. Y pues nosotras decíamos, ay, pues llevamos 30, 40. De repente llegamos y así toda la gente en un centro de convenciones en Cintermex, en uno de los cuartitos de ahí. Así llenísimo, se nos acabaron las cosas en la primera hora y era una exposición de dos días. Entonces nosotras como, ¿qué está pasando? Ahí fue donde dijimos, oye, si estamos haciendo algo que está teniendo un impacto en alguien, ¿no? Y pues eso es un buen incentivo también para continuarlo. Incluso en la historia hay un personaje, ¿no? Que estaba un poco triste porque se le murió su mamá y cosas así. Y pues nosotras lo dibujamos normal. De que, bueno, sabemos que esta es la historia de este personaje. Pues en uno de esos eventos, una ocasión, llegó una chica a decirle que, oye, me gusta mucho su cómic porque justo lo empecé a leer cuando yo perdí a mi mamá. Y pues me ayudó como a sobrellevarlo, ¿no? Y me identifiqué mucho con este personaje. Muchas gracias por hacer esta historia y así. Y dices, chin, o sea, hay responsabilidad en lo que estamos haciendo. Entonces, también fue bueno como experimentar y explorar con, compárele a dónde podíamos llevar las narrativas visuales, ¿no? ¿Qué se siente? Aquí me gustaría preguntarte, literal, utiliza esa palabra, ¿no? ¿Qué se siente cuando ves que tu trabajo, cuando ves que tu pasión hace que se acaben todas las cosas que llevabas a una expo en una hora? O sea, ¿qué se siente cuando la, que haya de pronto ya un grupo de personas, muchas personas, cientos, miles de personas que de alguna u otra manera esperan tu trabajo y quieren saber más de tu trabajo? Ah, está bien padre. No, es muy bonito, pero al mismo tiempo sí, digamos, te da como euforia por un lado de decir, no manches, qué padre, o sea, lo que estoy haciendo le importa a alguien, ¿no? Y, y por otro lado, también se siente como esta responsabilidad de, ay, o sea, yo no puedo decirle ciertas cosas que tal vez los vayan a incitar a cosas malas o no sé, o sea, tienes, como dicen de que con un gran poder viene una gran responsabilidad tal cual, o sea, no puedes de repente hacerle algo a tu personaje que sabes que los fans van a odiar, por ejemplo, esa es una. Pero sí, digamos que, que tener el apoyo se siente, se siente muy bonito. ¿Pierde uno, lo traía aquí para más adelante, pero pierde uno la libertad creativa sobre un proyecto, la libertad o la autoridad sobre la historia, sobre los personajes cuando, cuando ya tienes una audiencia muy grande? No creo, no creo, no creo, porque al final del día es tu historia, ¿no? La, la persona que mejor va a conocer cómo llevar esa historia a buen puerto, pues eres tú. Este, igual también me estoy adelantando, pero ahora que estamos trabajando con un editor para Webtoon, pues ahí hay como un tercero, ¿no? Que llega a decirte, oye, esto no se entiende o yo prefiero que te vayas por este camino o cosas así. Entonces, se vuelve, se vuelve extraño porque, pues uno está acostumbrado o a hacer las cosas sola o a hacer las cosas para un cliente, ¿no? Claro. Y digamos que un editor es como este punto medio que solo te quiere guiar a que salga mejor. Y, y la verdad es muy padre. Nunca había tenido la oportunidad hasta ahora con Frostbond. Y, y está, está chido porque justo de repente uno tiene como estos miedos, ¿no? De, lo estaría haciendo bien, este, tal palabra lleva acento, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Y tener a alguien que está como siendo tu guía y esperando lo mejor para que ese proyecto salga bien, yo diría que. Me acuerdo que una vez me dijiste, Ignacio, te tengo una propuesta de negocio. Y luego a los días, a las semanas llegué aquí a la oficina y el cuarto de abajo estaba lleno de cajas de cómics impresos. Platícanos de esa experiencia, ¿cómo fue imprimir tu cómic? Bueno, aquí, para los que no saben, Ignacio Medina fue el padrino de la primera impresión de Parlet. Pues, digamos que yo siempre he sido una de esas personas que cuando quiere algo, lo tiene que hacer, ¿sabes? Entonces dijimos, vamos a imprimir este cómic, no importa cómo, porque de aquí a que nos busque un editorial o, o de aquí a que imprimamos nosotras, o sea, no, vamos buscando una imprenta, vamos viendo cuánto cuesta y vamos haciéndolo. Entonces, ya más o menos teníamos esta experiencia vendiendo en eventos y sabiendo que habían cierta cantidad de lectores, ¿no? Me acuerdo mucho que tú dijiste que de los fans que tenías en Facebook podías esperar una respuesta del 10%. Entonces dijimos, ¿se venderán mil? Ah, sí se venden mil. Entonces dijimos, bah, y pues en ese entonces nos iba a costar como 36 mil pesos o algo así la impresión. Y pues teníamos, pero para la mitad. Entonces, pues tuvimos que conseguir inversores. Y ya, o sea, mandamos, una vez que conseguimos el dinero así full, pues hacer todo el proyecto editorial, lo, ahí es donde sirvió mucho mi carrera de diseño gráfico porque, pues, no cualquiera se avienta el Domain in Design y los archivos y las medidas, bla, bla, bla. Este, lo mandamos a imprimir y llegó, justo lo imprimimos porque íbamos a ir a un evento, creo que en septiembre y en ese entonces era julio, junio, por ahí. Y, y no, hombre, o sea, estábamos así que yo quiero uno y yo quiero otro y los vendimos mucho. Me acuerdo que regresé del evento y te dije, Nacho, aquí está. Le aventaste el dinero a la cara. Sí. Prácticamente. No, sí, nos fue muy bien. Y, y creo que ahí también una cosa que jugó un rol muy importante es que nosotras estábamos trabajando para un nicho muy particular, entonces eso también ayudó, creo. ¿Cómo, en algún punto, tomas tú la decisión de, de dejar el branding o al menos de dejar, de hacerlo, de trabajar acá con nosotros para enfocarte en la parte de la, de la, de la ilustración? Para hacerlo, vamos a decirlo así de manera más profesional. ¿Cómo es esa transición? ¿Cómo fue esa transición a, a apostarle profesionalmente hablando a la parte de la, de la ilustración de los cómics? Fue difícil y yo creo que todavía lo es porque digamos que en el branding uno tiene las cosas muy seguras, ¿no? Y justamente lo que hablábamos. Es mucho más comercial. Eso, o sea, siempre va a haber alguien que necesite un logotipo, pero no siempre va a haber una persona interesada en la historia que estás haciendo, ¿sabes? O, o quizás sí la lee, pero no, no le interesa lo suficiente para comprar, no sé, la playera o el cómic impreso o cosas así. Sí, entonces yo creo que ese es un factor que, que dijimos, bueno, hay que pensarlo muy bien y yo realmente no lo hubiera dejado si no, o sea, el branding no lo hubiera dejado si no hubieran habido ya otras oportunidades, ¿no? Claro. Porque sí creo, a mí me gusta tener como cosas seguras. Admiro mucho a la gente que dice yo ya me voy a hacer mis cosas y. Y se lanzan. Y a ver qué, pero yo no puedo, se me están cayendo estas cositas. Ahí está. Pero sí, o sea, yo me cuesta trabajo, entonces cuando dejo Folklore, pues realmente lo dejé porque me voy a ir a estudiar, no sé si te acuerdas. Sí, sí, sí. Entonces, digamos que nunca di como ese salto tan, tan al vacío para empezar a dedicarme a los cómics. Creo que fue algo que se dio paulatinamente, ¿no? Ok. Ya se aparele, ya estaba, pues, habiendo cierto background por ahí y luego fue cuando surgió lo de Domestika y así. O sea, todo fue poquito a poquito para no sentir que estaba así como, ah, en el precipicio. Pero de alguna u otra manera sí estabas ya enfocando tu carrera, ¿no? Porque incluso el curso en Domestika es sobre ilustración, ¿no? Sí. Sobre cómo hacer un cómic, etcétera. Sí, sí. O sea, una vez que yo salgo de Folklore, seguí haciendo branding así para ciertos clientecitos, pero sí, por ejemplo, en redes sociales o incluso de que mi forma de presentarme era, ok, pues mira, soy ilustradora. Ajá. Y yo creo que ese fue el primer paso, ¿no? Como decir, ok, voy a hacer que mi forma de hablarle a los demás o mi forma de presentarme ante los demás hable de que me interesa ahorita la ilustración. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo nace una historia? Eh, Frostmont, ¿cómo nace una historia? Estás un día comiendo, estás dormida y te viene la historia, empiezas a estructurar los personajes, es un proceso que te llega así de la nada o es un proceso que vas armando en algún archivo, en algún documento. ¿Cómo creas una historia de cero? Creo que es un poco de todo y depende también de la historia, ¿no? Eh, por ejemplo, las historias que hacemos ahorita de que pare Letty Frostbond y así, las hago con otra persona, ¿no? Con esta Karin, mi pareja. Entonces, este, es muy importante ahí mencionar que, que usualmente esas, esas dos historias en particular son como un jueguito de rol que teníamos en WhatsApp. Ok. De que decíamos, bueno, yo voy a ser chuchito y tú vas a ser pepita y entonces, ¿de qué, de qué hablamos? No, pues, ¿a qué te dedicas? No, pues, a esto y así empieza como una conversación, ¿no? Uh-huh. Eh, pero por ejemplo, en el, en el caso de Frostbond, creo que, creo que está muy padre porque justamente era una vez que, que yo le dije a Karin, oye, se me antoja ser un personaje que esté muerto, pero no sepa que está muerto. Ok. Y, como digamos que ese fue el pitch, ¿no? Esto es de lo que tengo antojo y lo, ok, pero, ¿y qué tal si yo hago un personaje que lo pueda ver para que puedan interactuar y que se dé cuenta de que no está muerto? Digo, de que sí está muerto conviviendo con esta otra persona. Ah, ok. Y así vas como construyendo poquito a poco, ¿no? Y, por ejemplo, Frostbond, al principio era así como algo muy informal, ¿no? De que quiero este niño que esté muerto y no sabe. Y de repente fue escalando así que, no, ¿y qué tal si hay esto? ¿Y qué tal si hay un asesino? ¿Y qué tal si fulanito de tal se le declara? Y así, ¿no? Y fuimos armando todo el mundo. Y cuando llega la oportunidad de trabajar para Webtoon, pues obviamente tuvo que pasar, digamos, por un segundo filtro donde, ok, ya tenemos toda esta idea que nosotras hicimos para divertirnos. O sea, ahora cómo lo hacemos encajar en un formato de historia, ¿no? Una estructura de tres arcos, un viaje del héroe, cómo acomodamos las cosas y ya. Webtoon, ¿las busca ustedes? Sí. ¿Cómo es el proceso? ¿Te buscan? ¿Presentas la historia? ¿Es como presentarle una serie a Netflix? Ajá, o sea, tienes que hacer un pitch porque ellos obviamente no, aún si tu trabajo es bueno, pues quieren saber si la historia tiene pies y cabeza, ¿no? Entonces, nosotras elaboramos este, como un pitch bible para darles a conocer, ¿no? Pues esta es la historia, se llama Frostbund, es un drama que va a tener misterio y queremos estos personajes, queremos que pase tal, tal, tal y tal. Incluso, yo diría que lo preparamos como si fuera hasta un manualito corporativo de esto queremos, ¿sabes? Y ya ellos decidían si querían o no querían comprar la propiedad intelectual. Y resultó que sí, lo cual fue muy bueno, pero más o menos así fue el proceso, ¿no? Cuando estás armando una historia de este tipo, un cómic de este tipo y lo vas produciendo y van saliendo las entregas, ¿la historia ya está toda armada? O sea, ya sabes cómo va a terminar, ¿se va construyendo sobre la marcha o la vas reconstruyendo sobre la marcha? Ahí está chistoso porque hace cuenta que la historia ya sabíamos, digamos, los personajes y ya sabíamos la ruta crítica, ¿no? Queremos que acabe así. Pero muchas veces en el transcurso empiezas a decir, oye, chin, nos falta mostrar tal vez la vida de este personaje. O de repente nos pasan cosas bien graciosas porque nosotras estamos armando nuestro cómic y de repente sale un episodio y resulta que la gente amó a un personaje que tú, o sea, que te daba igual y es como chin. O ahora tenemos que darles un poquito más, ¿no? Porque es lo que las personas esperan o lo que los va a seguir manteniendo leyendo el cómic, ¿no? Porque hoy en día, tú sabes, estamos saturados de información. Entonces puede ser que leas cinco capítulos y después pierdas el interés, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que la gente siga regresando todas las semanas a ver qué pasó con Juanito? ¿Sabes? Te fuiste tú de aquí de Chihuahua a estudiar, como bien comentas, y durante ese tiempo estuviste trabajando en Destroyer. Destroyer, Destroyer, tenías un curso en Domestika, luego poco tiempo después tenías este cómic de Frostbond en Webtoons y mucho de esto sucedió mientras estabas allá, mientras estabas en la Ciudad de México. ¿Es realmente, influye realmente para un creativo el hecho de estar en la Ciudad de México, en la gran urbe, por así decirlo, en el sueño chilango, o se puede ser también creativo desde fuera? Yo soy de la idea en que tú puedes brillar donde quiera que estés, ¿sabes? Y más ahora que hay tanto, digamos, trabajo remoto o que te buscan por redes sociales. Entonces yo no creo que esté cerrado, ¿no? Pero obviamente también soy de la idea de que si tú vas a donde están pasando las cosas, es mucho más probable que la gente te note o sepa quién eres o conozcas a alguien que te diga oye, yo conozco a fulano, ¿sabes? Cosa que se vuelve tal vez un poquito más difícil de hacer estando en Chihuahua, ¿no? Entonces yo creo que a mí en particular sí me ayudó como abrirme, ¿no? Y conocer otro panorama y conocer otro tipo de pensamiento, incluso de flujos de trabajo, ¿no? Porque cuando estuve trabajando en Destroyer me di cuenta pues de lo diferente que era, no sé, trabajar en folclora, trabajar en Destroyer, el tamaño de la empresa, el tipo, las jerarquías de cómo se trabajaba, todo era muy distinto. Y sí creo que influyó mucho en cómo me fui desenvolviendo posterior, ¿no? A haber estado en México. Es que yo creo que hay dos líneas de pensamiento, ¿no? La línea de pensamiento que dice que te vas a la Ciudad de México, te vas a una ciudad grande y te vas a una selva, ¿no? Y vas y te pierdes en un mundo de gente que quiere destacar, ¿no? Sin embargo, pues allá de pronto en este tipo de ciudades donde hay empresas, donde hay mucho movimiento, pues es donde de pronto están las oportunidades. Pero luego está la otra línea de pensamiento que te dice, oye, o sea, sí, allá están las oportunidades, pero está ese mar de gente. Entonces es relativamente más fácil destacar en una ciudad mediana, en un Querétaro, en un Chihuahua, en un Monterrey, o sea, en hacerte un nombre en una de esas ciudades que hacerte un nombre en una ciudad grande, ¿no? Entonces yo creo que ni una ni otra, ¿no? A lo mejor es un punto medio o a lo mejor una buena combinación es a lo mejor construir algo de portafolio en una ciudad media y luego ir a buscar las oportunidades. Sí, o sea, no irte en ceros, ¿no? Yo creo que eso influye. Y también mi papá siempre dice que, por ejemplo, en una gran ciudad vas a ser, ¿cómo? Cola de león, pero en una ciudad chiquita vas a ser cabeza de ratón. Y entonces, pues que tú decidas, ¿no? ¿Qué prefieres? Yo siento que no está mal a veces ser la cola de león, ¿no? Porque aprendes y porque sabes cómo funciona o te das una idea de cómo puedes después tú venir a replicar en pequeñito, pero con una metodología de la gran ciudad o cosas así. Claro. Entonces creo que eso sí, creo que es valioso también, o sea, no quedarte nada más con la experiencia que tienes en la ciudad más pequeñita, ¿no? Porque puede ser como, uy, sí, el Papás Fritas, pero ya después si te vas a otra ciudad más grande, como que, ay, te destanteas. Yo creo que es justo aprender a jugar con lo mejor, ¿no? De los dos mundos. O sea, sacarle lo bueno a cada una de las experiencias, a las oportunidades que tiene la gran ciudad, pero también sacarle lo bueno a una ciudad mediana, ¿no? A una ciudad pequeña donde puedes destacar rápido, donde tu talento se puede hacer notar mucho más rápido, puedes hacer portafolio más rápido, pero luego vas y generas pequeños destellos en la ciudad. O sea, es jugar, jugar con eso. Sí, y también, no sé, pero yo siento que el hecho de venir de una ciudad más chiquita también te vuelve como un poquito más, ¿cuál es la palabra? Resiliente. Resiliente, sí. Entonces, ya cuando llegas a México, pues sabes que tú eras el único chícharo que hacía cómics, por ejemplo, y no, hombre, te topas que hay cientos de personas que están haciendo lo mismo y como que también te ayuda a ti a, ah, ok, puedo conocer estas personas o incluso a mí me pasa que aquí no consigues tanto material de arte, ¿no? Por ejemplo. Y ahí en México vas al hiperlumen y ahí está todo lo que quieres. Entonces, también eso ayuda, ¿no? A que tú comprendas cómo dentro de esta ciudad chiquita tú te estás abriendo camino así literal entre la maleza así en la jungla porque no tienes una guía, ¿no? También te puede servir irte a la ciudad, pero obviamente ya estando más seguro de ti mismo, ¿no? para que ya traigas tú, digamos, lo que quieras contar o cierto estilo o cierta manera de trabajar que obviamente para los de otra ciudad van a decir, oye, ya viste, chécate su estilo norteño. Claro. Sí. Al final del día creo que la palabra clave es viajar. Estás en la ciudad grande, estás en la ciudad pequeña, mediana, yo creo que el viajar te ayuda a construir una perspectiva mucho más amplia, ¿no? Sí, eso. A formarte criterios más amplios, a entender que el mundo es mucho más grande de los 2, 3, 5, 10, 100 metros cuadrados que te rodean y yo creo que esa perspectiva es la que te permite crecer profesionalmente hablando. Claro. Y igual también, si no hay oportunidad de viajar, pues no quiere decir que no te puedas abrir paso tampoco, ¿no? Porque digamos en Webtoon, una vez que empezamos a trabajar con ellos y todo, después nos dimos cuenta de que habían otros 3 proyectos que eran de Chihuahua y dijimos, oye, qué chido. O sea, realmente hay oportunidad, aunque no estés de que ahí, de que en la Ciudad de México, hola, apélenme, ¿sabes? Entonces, si te llega, nada más, pues hay que, yo diría, mantenerte como muy firme en el camino que quieres seguir y las oportunidades van a llegar, ¿no? Ya casi acercándonos al final de esta conversación, me quedan un par de preguntas, pero me gustaría, ahorita, entendiendo que ya ahorita estás en un punto en tu vida en el cual la ilustración forma parte de tu, vamos a decirlo así, de tu trabajo, ya de alguna u otra manera vives como tal de la ilustración de lo que en algún momento fue tu pasión. ¿Cómo cuidas que la pasión, o sea, esa línea entre la parte de tener que monetizar, tener que comer, decía Kigra en otro de estos episodios, y la pasión, o sea, porque hay una línea muy delgada que si se rompe, pues hace que ya lo que era tu pasión ya no sea tu pasión, ¿no? Y terminas odiándolo, terminas desgastado. Entonces, ¿cómo cuidar, cómo lidiar con esa parte entre si es mi pasión y qué padre estoy viviendo de lo que me apasiona, pero pues está el otro lado, ¿no? Que es la parte comercial y seguramente te topas con muchas cosas que no te gustan o que te generan dolor, confusión, etc. No, no, sí pasa y nada menos hace unos meses estaba yo así diciendo de que, no sé, por ejemplo, no tiene caso, ¿para qué sigo haciendo esto? ¿Sabes? Así en el episodio depresivo. Pero creo que ahí lo más importante es que te tomes también descansos, ¿no? Porque el webtoon en específico tiene un ritmo de trabajo muy acelerado, o sea, tienes que estar produciendo episodios semanales. Ok. Entonces, cuesta un poquito de trabajo como aclimatarte. Ok. Entonces, obviamente, llega un punto en el que estás muy cansado y hay personas que, justo por la pasión que le tienen al proyecto, dicen, no, no, me aviento otro capítulo porque lo quiero contar, porque ahorita no he inspirado, ¿sabes? Pero también hay que intentar como decir, oye, ¿sabes qué? Ahorita ya no puedo, no sé, ya me dolió el brazo, ya me dolió la cabeza, ya no se me ocurren ideas. Tomarte un descanso. Yo lo que he estado a veces aplicando es, hoy no voy a dibujar, o sea, hoy no voy a voltear a ver el iPad porque es tiempo para mí. Y aunque yo dibujé por gusto, hay veces que lo sano, es decir, ¿sabes qué? Hoy no, mejor, no sé, me voy a andar en misi o me voy al cine, o tener como estos descansos mentales para que no se vuelva tan tedioso o no termines odiando eso que tienes que hacer ahora, ¿no? Y combinarlo a lo mejor con proyectos que estén dentro de la misma pasión, dentro de la misma, dentro del mismo área, pero que sean proyectos tuyos, pues no comerciales. Sí, pero por ejemplo, en mi caso particular, llega un punto en el que estás tan frito que ya no puedes dibujar, o sea. Y es algo muy importante también que justo yo tuve que ver en terapia porque no me entraba en la cabeza. Me dice mi psicóloga, ok, si tú estás triste, dibujas. Si tú estás feliz, dibujas. Si estás estresada, dibujas y para trabajar y comer, dibujas. O sea, necesitas otra actividad. Que no sea dibujar. Porque te va a destruir, ¿sabes? Y nada menos por eso ando ahí con la tendinitis de repente y así. Entonces yo creo que también hay que intentar poner nuestro valor propio, no solo en lo que nos apasiona hacer, ¿no? O bueno, que otras cosas nos apasionen que tal vez no generan dinero, que tal vez no es necesario monetizar, no sé, irte a andar en bici, por ahí en el parque, un día o de plano decir, hoy veo películas. Fin, ¿sabes? Creo que a veces eso también es sano, ¿no? Porque, aunque yo quisiera, porque tengo muchas ideas, si quisiera ahorita empezar otro cómic, no, estaría imposible. Tal vez ya es momento de que contrates ilustradores. Tenemos, tenemos una asistente muy buena que nos ayuda a colorear, porque obviamente, como te comento, el ritmo es tan rápido que no alcanzas. O sea, en una semana, una sola persona no podría. No, no saco. Adriana, ya ahora sí llegando al final, dos preguntas. La primera, ¿hay algo que harías diferente ya después de todo este tiempo, de todos estos años de experiencia, de todos estos haberes que has tenido en tu carrera profesional? ¿Hay algo que harías diferente? Creo que si pudiera, digamos, tomar decisiones un poco más inteligentes en cuanto a dinero, sería muy bueno, porque, ¿cómo dicen que hay veces que hay temporada de vacas flacas y de vaquitas gorditas? Algo así, ¿no? Que las vacas gorditas, sí, eso. Algo así, que tienes que moderarte, ¿no? A veces, obviamente, cuando empiezan a llegar cheques chidos, tú dices, ¡ay, mira una compu y un iPad! Y pues, a veces también hay que moderarte, ¿no? De pocas de vacas flacas. Entonces, creo que tal vez eso. Ok. Sería lo que haría diferente, tal vez ahorrar más dinero. Ok. Pero en cuanto a lo profesional, yo creo que no. Yo estoy muy feliz con lo que he recorrido hasta ahora y cómo se ha ido presentando, ¿no? Porque, por ejemplo, me gustan muchas cosas. Como te comentaba al principio, a mí lo que me gusta es rayar cosas y garabatear y así. Y quieras que no, en branding, pues lo haces. Y luego, en lo que me fui a estudiar, que es tipografía, pues también es dibujo. Los cómics también, la ilustración también. Entonces, realmente estoy, digamos, abarcando un abanico más amplio, pero siempre haciendo lo que me gusta, que es rayar. ¿Podrás hacer tatuajes, a lo mejor, en algún punto? Me da miedo. Sí, se me antoja, pero me da un poco de miedo, de repente, de que ñum, así. Se te va. Sí. Última pregunta. ¿Qué le dirías a una niña de nueve años que a los cinco rayó un tren en la pared y que a los nueve le gusta mucho dibujar y que a todo mundo le dice que quiere dedicarse a... que quiere vivir de hacer cómics? Yo le diría que si alguien la quiere sacar de ese camino, que no le haga caso. A palabras necias, oídos gordos, ¿sabes? A mí infinidad de veces, ya no hagas monos, Adriana, o no sé, que pon más atención aquí, o esta niña no escucha porque se la pasa en su cuaderno, ¿sabes? Así, mira, de que te pones tus audífonos, cancelar ruidos y mira, tú síguete derecho porque yo siento que obviamente la pasión te da recompensas después. Puede ser que no en un año, no en tres, pero va a llegar. O sea, y si tú continúas recto por ese camino, la vas a hacer tarde o temprano. Y te vas a divertir mucho en el camino. Sí, sí, vas a sufrir menos. Adriana, pues muchas gracias por haber estado por acá. Espero que en algún otro momento nos volvamos a ver también aquí. Creo que hay muchas otras cosas de las que podemos platicar. Claro, a la orden. Muchas gracias a ti. Me da gusto estar por aquí contigo. Gracias. Gracias.